Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Supermarket Simulator Estamos en el episodio número 2, continuamos por donde lo dejamos, si no has visto el episodio anterior te lo dejo aquí arribita Lo tendréis ahí arriba en una tarjetita para que vayáis directamente Si no, si estás viendo la serie al completo y ya ha habido más episodios Al final del vídeo siempre te voy a dejar la lista de reproducción, la cual ahí están todos los episodios Lo estés viendo más tarde, más temprano, me da lo mismo Entonces ahí lo tienes todo bien ordenado y es más fácil de encontrar los episodios Lo dicho, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a solucionar la cagada del episodio anterior, si no lo habéis visto Y vamos a comprar la expansión, como pone ahí objetivo, comprar la expansión Pero fui tan tonto de que no me di cuenta Un segundo La leche ha bajado de precio, ¿no? Eso, que no me di cuenta de lo que compraba y compré una licencia de producto No, la leche ha subido y lo que ha bajado ha sido el té negro, ok Pues el té negro, que todavía me queda bastante Ha bajado Deciros, si no conocéis el juego, la verdad está súper súper bien el juego Me mola muchísimo Y por lo menos ahora al principio es súper súper divertido No sé cómo evolucionar el juego Recordad que es un early AC ¿Vale? Es un early AC El cual pues lo irán evolucionando Irán metiéndole nuevas actualizaciones y todo eso Así que nada, a ver qué tal va evolucionando lo que viene siendo el jueguito Tiene muy buena pinta Ya lo dije en el primer episodio Que se parece mucho a Trader Live Lo que pasa que Trader Live pues es en inglés El juego está totalmente abandonado No tiene ningún suporte ya de los creadores Porque van a sacar el 2 Cuando 1 está roto Pues sacas 2 a ver si arreglas el 1, ¿sabes? Bueno, tonterías de los creadores de videojuegos Que si ellos piensan que así lo hacen mejor y le va a ir mejor Oye, por mí, perfecto No pasa nada ¿Vale? Esto ha subido de precio Vamos a subirlo a 3.20 Mismo, sí Me parece bien 3.20 Y yo creo que ya está, ¿no? Tenemos algo de producto por ahí que nos sobra Necesitaría comprar cereales, la verdad Como no tenemos cereales Voy a meter otro estante de esto Y quito esto Es que para tener una caja ahí medio vacía Pues la tengo ahí llena y ya está Vale, pues el objetivo es hoy Comprarse una nueva licencia Una nueva expansión de tienda Intentar comprar mínimo una nevera más Pero que grande Yo quiero comprarme la grande directamente Porque después sé que las pequeñas las voy a tener que vender Y comprar la grande Pero bueno Me gustaría comprar la grande directamente O comprar más estanterías también Que también nos vendrían bastante bien Aunque estantería está bastante bien Porque ahora mismo no tenemos tantos productos Aunque cuando me confundí de esto Pues ahora sí que hay productos ahí para meterle en la estantería De locos Lo que pasa es que no sé si Decidme vosotros en los comentarios Que todavía no subí el primer episodio Entonces no puedo ver si os ha molado Si me habéis dejado cualquier conseguito Cualquier ayuda No lo puedo ver por eso Porque al no subirlo pues no tengo ni idea ¿Vale? Entonces me molaría Que si me podéis decir Si merece la pena comprar mucha variedad de productos Tener todos los productos O merece la pena centrarte en unos productos Tenerlos bien ordenados Y listo ¿Sabes? Porque productos Yo creo que vamos a tener infinidad Y va a ser complicado Llevar la cuenta de tantos productos En plan yo que sé Al principio pues bueno Son seis productos Pues los miras Sabes lo que te quedan Sabes lo que te falta Pero después va a ser una locura ¿No? Supongo Y no sé Decídmelo vosotros Ya le estoy dando mal el cambio No pasa nada El aceite de oliva no sé qué Dice que está caro creo A ver No, está bien Vale Está bastante bien A lo mejor me está pidiendo el aceite Que he comprado la licencia Y ahora mismo pues no tengo ¿No? El aceite de oliva Este es el que me está pidiendo Ok Este que aceite es Bueno Ese es otro aceite Pero el aceite de oliva Pues eso No lo tenemos Y ahora me van a estar pidiendo Un montón de productos El cual no tengo ¿Por qué? Porque he comprado la licencia No encuentro farina Harina Ya Bueno Vale Por eso Se me ha pasado Le he dado sin querer No debería estar Con esos productos Pero bueno No pasa nada Venga Vamos allá Unos huevitos por aquí En el episodio anterior El último día Sí que ganamos Bastante Bastante dinero La verdad Lo que pasa es que la lié Con eso De la licencia Y ya está ¿Sabéis? Pero por lo demás Salió bastante Bastante bien el día Unos veinte Mira Hoy no parece que vayamos A tener mucho Mucho tránsito Mucho tránsito Aquí en la tienda Hoy va a ser un día Más tranquilito Esto ya está vacío Así que esto ya A la basura De esto Ah bueno Solo se han llevado uno Voy bien Ya dije que iba a cambiar Esto de sitio Pero no No lo he hecho todavía La verdad Y eso Y ahora Pues me mola mucho el juego La verdad Que me mola mucho Estoy bastante enganchado Y Y eso Vale Vamos a apagar las cosas Antes de nada Vamos a gestionar Facturas Pagamos Pagamos Eso ya está hecho Y nos vamos a ir A almacenamiento No A expansión Lo voy a dejar aquí guardado Porque no sé Si vamos a poder Conseguir dinero Como para Como para eso No lo sé Vale 350 El último día Gané Muchísimo dinero Porque pusimos el té Y se vendió Como rosquilla La cosa Puse el té Y el café Y se vendieron Como rosquilla Pero claro Ahora nos falta Bastante producto Pero bueno Otro vez el agua Voy a gastar El agua Esta Tenemos mucha agua Agua no nos va a faltar Hostia Esta se ha llevado Un poco de azúcar ¿No? ¿Azúcar o sal? No me acuerdo No sé si es sal O azúcar Supongo que será sal ¿No? Sal Lo Vale Está bien Esto por aquí Dos Uno Dos Y cinco Cuarenta y cinco Vale Por aquí Cuatro Y los cincuenta Venga Que sí Que ya sé Que no tengo aceite De oliva Y cositas de esas Lo sé Lo sé Pero quiero comprar Esto la verdad A ver Licencias no Quiero irme a compras Y no sé Si meterle Algún producto nuevo Le metemos Uno de aceite Uno de harina Que es lo que me están pidiendo Uno de esto Y uno de esto Voy eh Un segundo Tengo que encender la luz Eh Cuanto Hay que Esto Compra Yo lo voy a pedir Ahora lo vamos a ir ordenando Vale Vamos a ver Estos son espaguetis Voy a ir aquí Donde la pasta Al lado Ostras Que lento estoy siendo Vale Esto es Seis Pues siete Siete Diez Voy eh Cambio Cuarenta y cinco Esto 19.9 Ahí estamos La pasta Eh Los espaguetis Se están vendiendo bien Pues este ya lo ha cogido Cereales Me he quedado sin ellos Lo dicho Vale ¿Qué más productos tenemos por aquí? Esto no sé lo que era Ahora lo miramos Vale Cuando se cierra la tienda Es cuando aprovecho Y pongo las cosillas Porque es que si no Es un lío la verdad Diecisiete Sesenta Lo malo es que no me va a dejar Hacer otro pedido A ver Eh ¿Qué puedo pedir más? Uno de esto Uno de esto Uno de esto Y ya no me deja pedirlo ¿Verdad? Y además Ya Ya he superado El de este Eh ¿Qué precios tiene El té negro El café? Que son Cien dólares Lo que pasa es que Cuando los vende Eh Está muy bien La verdad ¿Este ha comprado algo o no? Sí Cerramos ¿Otra huerta? Ha venido aquí No se ha llevado nada Bueno Me acaba de dejar La tienda Vendida Sin ponerle el precio De producto Me ha dicho Que estoy vendiendo Un producto Sin ponerle precio ¿Cómo? ¿La sal? ¿Puede ser? Pues No lo he mirado A lo mejor Se llevan Tanto la sal A ver La sal no tiene precio ¡Hala tú! Que de pérdida No ha estado dando la sal No ha dado mucha pérdida La sal Fallo técnico ese Fallo bastante gordo Esto es arroz Vale Pues ahí va Ahí bien La harina esta La vamos a meter aquí debajo Vale Y el aceite de oliva Pues bueno Lo malo es que está ese aceite Pero bueno Lo pongo aquí arriba Y ya está Vamos a ponerle el precio Hemos liado eso con la sal La hemos liado bien liada Vale Esto tiene un precio De 6 Está bien De este De 730 730 Está bien Y este le podemos poner Un precio De 720 Mismo 720 Sí Está bien Vale Ahora ¿Qué me queda aquí Por rellenar? Esto Lo ponemos Tiramos El agua ¿Está rellena? No Vale Nos falta leche A ver Vamos a ir apuntando cosas Me falta leche Me falta huevo Que ahora falta 2 Sin que le doy a este Y le añado 2 Y ya está Porque he pedido el té Me haría falta Pedir uno más De De harina De esta No Sí Una más de harina Me haría falta La verdad Y cereales Que ahora mismo no tengo Pero bueno El carrito Pues sería todo esto Vale Leche Le voy a añadir Uy Le vamos a añadir La harina ¿No? A ver Es que ya son muchos productos Y no me van a caber todos Entonces vamos a añadir uno más Esta Y ya está Lo que no sé Ah vale El envío cuesta dinero Ok No sabía No sabía que el envío Cuesta dinero Vale No pasa nada Pues pasamos de día Venga Vale Hemos sacado un buen beneficio hoy Hoy hemos sacado un buen beneficio La leche ha bajado el precio Vamos a bajarlo ya Pues si no se me olvida En 230 Vamos a ponerlo en 270 Y ya está Todo lo demás No ha bajado nada Ni ha subido nada Entonces abrimos Esperamos al primer cliente Y hacemos el pedido del día Le vamos a meter el té El té y el café Lo que pasa que si Está estos huecos Joder Y bimbo tampoco tenemos Bueno Hay nuevos productos Son más caros los nuevos productos Entonces vamos a ver Vamos a ver si se puede conseguir Un poquito más de dinero Vale Llegan los primeros clientes Vamos a darle A esto 80 Y 8 ¿No? Venga Vale Se han llevado harina Así que ya voy colocando Cositas ahí Vale Perfecto No he encontrado cereales No Cereales no hay señora Hoy no hay cereales Compramos esto Y vamos a ir a Atrás Gestión Factura Pagamos Pagamos C25 Vale Venga Vamos a colocar los productos estos La harina esta Ahí estamos Esto ya tenía su precio Así que No hay que volverle a poner precio ¿No? Sí No Esto es esto El té El té trae bastantes cosillas Trae bastantes productos La verdad 25 Y nada Vale Huevos Que no teníamos Y leche tampoco tenemos Leche Vale 21 75 Pum Café Ya he comprado señor Pero no te has esperado Vale Ok Y 30 Tengo 9 50 Pum La pasta La pasta está muy cara Bueno Si tú lo dices Tampoco nos vamos a Discutir ¿No? Si tú lo dices que es muy caro Pues nada Con tarjeta Pum Pam Y Vale ¿Y esto qué hace aquí? Es que el agua se cae Tengo una gana De gastar el agua De verdad ¿Nadie se lleva agua? Eh 30 De esto Eh No 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 pasa nada Nos acaban de engañar 30 30 pavos Acabamos de perder La verdad Ni más ni menos Que 30 pavos Hemos perdido Pero bueno Seguiremos siendo felices ¿No? Pues ya está O sea nada Más huevos de esto He comprado Vale Eh 44 Con 60 Con tarjeta Vale La tarjeta me mola más ¿Eh? El cambio de este Porque El cambio de este Se buguea Y no No puedo hacer lo que yo quiera Vale Eh Que hemos perdido Ostras Es que hemos perdido Un montón de productos ya Tú Eh 4 10 Voy a comprar la expansión ¿Eh? Yo creo que sí Que nos va a dar Para comprar la expansión Sin lugar a duda Eso por ahí El agua Por aquí Y los huevos Vale Quiero tener eso relleno Vale Pues ahora debería de comprar Un montón de productos De estos sueltos Cereales Pasta Cositas sin bimbo Todo eso Pam vaya 19 80 44 44 Si claro No hay mantequilla de cagahuete Hija A ver si nos da para 1 10 A ver si nos da Para comprar eso Creo que eran 350 ¿No? 19 30 Ya con esto Tenemos Vale Podemos comprarlo A ver Expansión Si Vale Ahora lo compramos Cuando se vaya la gente Lo que pasa es que nos vamos a quedar Sin productos Sin nada de productos Nos vamos a quedar ¿Eh? Me voy a comprar la expansión Vale El agua La leche No se la han llevado La suerte era mía Igual se ha llevado uno nada más Vale Pues Esto si que lo podemos rellenar Y quitar la caja de ahí Y ya podemos cerrar ¿No? ¿Este hombre va a entrar? Si Vale Pues close Dejamos que este hombre entre Hacemos un Un par de pedidos más Mira Buen pedido Buen de esto Y le tenemos que devolver 47 Con 85 70 70 céntimos Vale Tenemos Nada de productos Nada es nada Vamos a comprar esto La expansión Comprado Y esto se echa para atrás ¿No? Vale Me gusta como se mueven los muebles Podría aprender Run Simulator La verdad Voy a ponerlo igual Hay colon sublinia y todo Para Para que lo veas bien Donde lo estás poniendo Me Me mola Me mola mucho La verdad es que sí Vale Pues Nada Tenemos 78 Dólares Tenemos que hacer Las compras No hace falta Pan Harina Azúcar Eh Aceite Esto Esto deberíamos de comprarlo No tenemos de nada De nada Es de nada Vale Esto lo podemos quitar Pan Molde Sí Todo esto sí que me gustaría comprarlo Y ponerlo Porque ya lo hemos tenido Y sería lo suyo Venga Terminamos el día Pues ya no podemos hacer nada más De todas formas Así que Continuamos ¿Qué ha subido? Café Teo oscuro Leche Pan Pan de molde Vale Vamos a hacer el pedi Bueno no podemos hacer el pedido Claro Aquí en el ordenador De todas formas te pones lo que ha subido Y lo que ha bajado El pan ha bajado El café Ha subido El café Ha subido Eh Pues 12 Un dólar más Eh Siempre que pidan café Y ya está Lo demás que ha bajado No lo tengo Es el pan de molde Y la leche Y la leche ha bajado Otra vez La leche sí que la tenemos Eh Vale 12 250 Le voy a poner Sí La leche ha vuelto a bajar Tú Vale Pues nada Vamos a darle Open Vamos a darle open Y pasamos de De día Eh A ver si podemos pillar Una estantería De esas Que no lo creo La verdad A ver Cerramos aquí Gestión Pastura Pum Pum Vale Eh Licencia Pastura Expansión Eh ¿Qué quería comprar yo? Una Una estantería Claro Un mueble El estante Vale 200 Bueno no es muy caro Eh Y la nevera Sí que es cara 375 Eh Congelador 400 Eso ya Iremos viendo La verdad Eh Necesito que entre en cliente Si no entro en cliente No vamos a poder hacer nada Eh Esto no sé si me gustaría Ponerlo aquí No No lo sé Yo supongo A ver Que el supermercado Irá agrandando para allá ¿No? Porque ahí hay Una de estas Una vivienda Un edificio No creo que agrandemos Para Para lo que viene siendo el edificio Vale Esto fuera No encuentro Sí ya Lo tengo en el pedido Hija Vale Ya no me piden nada ¿No? En plan Ya Ya soy libre Ya no tengo ningún objetivo De Agua de botella Muy cara ¿Cómo? Está perfecto El precio la verdad Está perfectísimo El precio Tú Compras Porque no puedo Pedirlo Después de cobrarle A esta señora Lo puedo pedir Y esto por ahí Eh 15 Vale Pues vamos a coger Los productos Y vamos a ir poniendo Esto Vamos a ponerlo aquí Que siempre lo he tenido aquí Vale El aceite Está lleno Pues lo pongo aquí arriba Vale Voy Lo que no he mirado A ver si había bajado O subido el precio De los cereales Los cereales Creo que han bajado O han subido Lo voy a mirar De nada A ver si está muy caro Le puedo bajar 10 céntimos Ahí está A ver si se venda Un poquito mejor Tengo que comprar La sal La sal La sal Me ha dado Mucha pérdida La habíamos puesto Sin ningún precio No encuentro los espaguetis Adiós Ahora ya Parten espaguetis 2370 Vale La harina Espagueti Vale De lo que me vaya pidiendo Lo voy poniendo Harina Esto Esto Y los Espaguetis ¿Dónde estaban? Que lo había visto yo Aquí 110 Creo que podemos hacer El pedido ya Vale 10 céntimos Nada más Toma 4 50 Pum Vale Esto está cogiendo ritmo Hacemos pedido Compramos Podéis esperar un momentito 30 30 Vale Eran a muchos clientes Cuando me he confundido Con el cambio Cuando le he dado 30 Ese cliente Es fiel a nosotros Pues no creo que En ninguna de estas Le Le den 30 ¿Sabes? De cambio Cuando no Cuando el cambio Era 30 céntimos Nada más O por ahí Eso ha sido Una buena jugarreta Tú Espaguetis Voy a ponerlo aquí Vale Eh 85 3 60 Hostias Tú Que me quedo sin producto Para vender La crema de cacahuete Esta Vamos a poner aquí arriba Vamos a ponerle precio Porque si no Eh 6 Uff 6 Está bastante cara 590 Acendemos la luz Esta Y le tenemos que dar 7 ¿No? 720 180 Tengo la harina aquí Ahí está la harina El pan de molde También lo tenemos aquí Y esta también Vale Ya no hemos quitado Todas las cajas de la calle Venga va Que se mosquean la gente 22 60 Tengo que mover las luces Ahora de noche La vamos a mover Ahora que se ve bien 12 80 Venga Y de esto ¿Cómo vamos? Hostia Si me he quedado sin nada Aquí Y los huevos Vale Todas estas cajas Para llevar A tirarla Vale Madre mía Tú Hoy nos hemos hinchado ¿Eh? Hostia Tengo un montón De dinero ¿Por qué tenemos Tanto dinero? ¿Tanto producto teníamos? Voy quitando cajas De aquí De aquí De en medio Estas cajas Para tirarla Esto para allá También Wow Esto es para tirarlo También Tenía un montón De cajas Aquí en medio Vale El azúcar Se ha acabado ¿No? Sí Se ha acabado El azúcar Ahí tienes Más azúcar Vale Y eso es azúcar También Ok Pues ahora Haremos ya Un pedido grande Vamos a arreglar Lo que es el tema De las luces Son las 9 Vamos a cerrar Ahora Pum Hace Este cliente Y hacemos un pedido Grande ¿Vale? Porque ahora Ya sí que tenemos Bastante dinerete Y Vamos a poder Hacer un buen pedido E incluso Montarnos un mueble Descanso Paz Tranquilidad Vale Vamos a mover El foco este Aquí Están muy juntos Los focos ahí Y ya está ¿Lo veis? Mucho mejor ¿Verdad? Sí Vale Pues tenemos que pedir De todo ¿No? O de casi todo Vamos a Vamos a hacer pedido Tenemos 400 y pico Es que si me pillo La nivela No tengo para Comprar productos Vamos a comprar productos Y ya después Vemos Vemos lo que Lo que hacemos Vale Vamos a pillar Una de aceite La pasta ¿Hay? Pasta ya no tenemos Así que pillamos Dos Harina de esta Tenemos Sí El café No lo tenemos Que es una cosa Bastante Y ha subido de precio Queso no tenemos Leche Tampoco teníamos La mantequilla Esto El aceite De oliva Este Tampoco lo teníamos La sal Sí ¿Verdad? Sí Espagueti Y arroz Bazmati Tampoco teníamos Vale Vale Pues todo esto Lo podríamos pedir ¿Vale? Y Algo más Podríamos pedir Cosita Algo más ¿Eh? ¿Qué más podemos pedir? El queso Lo hemos pedido ¿No? Sí Hemos añadido dos A ver Es que no lo sé ¿El queso lo hemos añadido? No Sí Es que no sé los nombres Tan raros que le ponen Tú No tengo ni idea ¿Por qué? Vale Pues Podríamos Pillarnos Nada Está bien Vamos a hacer los pedidos Como tenemos dinero Podemos hacerlo Lo podemos hacer ahora El pan La pasta Café Tostado Y arroz Vale Eso ya lo iremos viendo Porque si me lo tengo que quedar con todo Voy a comprar todo esto Lo ponemos Ahora como tenemos dinero Mira Todavía tenemos 246 Entonces Voy a poder rellenar Todos los estantes Y abrimos la tienda Y abrimos la tienda tranquilamente No tengo que esperar Abrir la tienda Cobrar algo Y Para poder Poner a vender ¿Sabéis? Entonces Lo podemos hacer así La leche Si no tengo hueco Si no tengo más cosas de nevera Pues pido Pues Vale Esto se va a quedar aquí Ahora mismo Estas cositas se van a quedar aquí De repuesto Me gustaría tener Un repuesto de cada casi Pero bueno Es complicado Es complicado tener un repuesto de cada Y no volverte loco Y sin dinero Claro Vale El arroz Vamos a ponerlo por aquí Ahora ya miramos los precios Tranquilamente Lo Lo movemos El aceite Sí Más queso Vale Ahora mismo se va a quedar aquí El queso Porque no sé si He comprado ¿Qué me falta de la nevera? Antes teníamos Todas las estanterías Rellenas ¿No? ¿No se va a poner más? Muy pocos ¿No? ¿Qué me falta de nevera? De nevera me falta Agua Lo tenemos Lo tenemos todo ¿No? Huevo Tenemos poco Me voy a pedir una de huevo Una de huevos Vale Vamos a mirar los precios Este ha bajado Este era el precio que teníamos Hostia Pues sí que ha bajado Vamos a ponerlo en 6 Más cosas que hayan subido Y bajado Más fácil mirarlo aquí Vamos a ver La pasta Ha subido Y el pan de molde Ha subido Venga La pasta Está Ha subido Está bien el precio Y el pan de molde Ha subido Pero No sé Yo lo tengo que bajar Vale El café Ha bajado El café Ha bajado Vamos a ver Uf Sí que ha bajado Antes estábamos sacando Muy buen beneficio Del café Y algo más Que haya que cambiarle El precio Al arroz Al arroz Está bien Vale ¿Qué nos queda? Nos quedaría Por pedir Podría pedir Uno de té Uno de té ¿Espagueti tenemos? Sí Voy a pedir Uno de espagueti La harina esta Tenemos poca Le pedimos una En la nevera Voy a pedir Otra de leche Es que tenemos Bastante dinero Tú Voy a ir pidiendo Cosas Y voy ordenando Vale Vale Leche Tenemos una Vale Y ahí tenemos otra No pasa nada Esto Abrimos Y colocamos Quiero tener Los estantes llenos A ver si podemos Rellenar Todos los estantes Antes de abrir Ahí Ahí estamos El té Y más huevos Vale Pues huevos Sí que teníamos Poco Voy a rellenarlo De huevo Mismo Por quitar una caja ¿Sabéis? Puedo pedir otra De huevo Y tenerla ahí Pero bueno Huevo ahora mismo Tenemos suficiente Y de los demás Tenemos todo suficiente ¿Verdad? La harina Que esta Tenemos poca Podemos pedir una de harina Podríamos pedir una de harina Compramos Y voy a abrir Ya sé que sí Podemos abrir Cada vez vamos a tardar más En abrir Cada vez vamos a tardar Un poquito más en abrir Pues Claro Está claro Porque vamos a tardar Un poco más en abrir Porque hay que rellenarlo todo Y hay que hacer cositas ¿Cuánto tiempo llevo? 40 minutos 40 minutos Vamos a jugar Un día más O dos Y lo dejamos Vale Antes que nada Vamos a ir a las facturas Lo pagamos Ya el alquiler es 35 Ya no son 20 Como antes Ya han subido 15 Y los otros No me he dado ni cuenta Cuánto me ha quitado Pero Me habrá quitado cositas Me quiero comprar una nevera ¿Vale? Una nevera nueva O una estantería No lo sé Creo que una nevera ¿No? Bueno es que Productos de nevera No tenemos tanto Lo que estáis viendo Nada más Es lo que tenemos Agua no he pedido Debería de haber pedido agua Ahora lo miro 15 Vale Voy a pedir agua Productos Agua Se me pide dos de agua Siempre A ver Comprar Vale Si le das dos ahí Siempre se te piden dos Es un problema Pedirle ahí dos Vale El agua Lo que la quiero Es para tenerla aquí Vale Sí, sí Esto está bastante bien relleno Ahora van a empezar a venir ¿Qué? Uy Claro Si ellos Si yo me confundo Para mí No me deja darle el cambio Pero si me confundo Para ello Sí me deja darle el cambio Esto es increíble Esto por aquí Le voy a dar la luz Sabe mucho mejor La verdad Y me fastidia esos dos huecos De ahí abajo Que no sé que podríamos Comprar Porque yo creo que lo tenemos Todos los productos ¿Verdad? Que no me No veo ninguno Que tú digas No lo tengo Los tengo todos Entonces Está bastante bien Eh 70 Eh 42 Esto Vale Los tenemos Todos los productos Así que guay Vale Esto sí Se van a ir acabando antes Lo grande Pero bueno Ya lo iremos poniendo Claro Si me compro Otra estantería ¿Qué producto vamos a ponerle? Porque No tenemos Tanto producto Bueno Podemos poner Repetido ¿Sabéis? Podemos poner Dos de pasta Dos de pan Por ahí ¿Sabéis? Y Irlo repitiendo Y así Tenerlo un poco más lleno Y no tener que estar Reponiendo nosotros Vamos a esperar Que pase toda La clientela Y ahora sí Eso pues vamos Y rellenamos Otra vez A ver si podemos Conseguir que no se quejen Algunos se quejarán Siempre de precios Eso seguro Eh 15 40 Vale Eh 9 30 Vale Wow El café ha volado El café ha volado Voy a pillar uno de café Uno de café Lo compramos Decidme eso Consejito y eso Si habéis jugado Pues si me dejáis Algún consejito El cual me Me pueda ayudar Pues os lo agradecería Muchísimo La verdad Muchísimo Muchísimo Vale Esto lo podemos Reponer y tirar Vale Vale Los cacahuetes Esto La crema de cacahuetes Se vende bien 0.75 0.75 Esto lo podemos rellenar Esto lo podemos rellenar todo Esto se puede rellenar todo Y tirar No Por uno Y el café Vale El té está lleno Esto no está lleno Pero vaya De todas formas No lo voy a poder quitar El azúcar El azúcar Si que lo puedo quitar De aquí Y los Los espaguetis Pues bueno Bueno Los espaguetis Los puedo poner abajo Si tengo Cajas de algo repetida Ahí Pues Los puedo poner abajo Ahí estamos Para tenerlo vacío Prefiero tenerlo lleno Y las cajas vacías ¿Sabes? Eh Venga Eh 36 Le tengo que echar un vistacillo A la nevera En la nevera Llevo un rato Sin mirarla Y no sé Cómo estará 45 Esto está encendido Sí A ver Que falta ahí En la nevera Leche Que tenemos un montón No No se puede ir Sin comprar leche La verdad Y agua igual Y el queso Más de lo mismo Vale Voy Estaría guay Que se pudiese contratar Gente Para reponer Y todo eso ¿Sabéis? Estaría chulo Pero claro Si contrata gente Para todo Al final No hacen nada Y el juego Sería muy aburrido ¿Sabéis? Entonces Lo suyo Es esto Es tener como Un pequeño Estrella Aquí De tienda 40 Y Tengo que darle 3 3.30 Venga ¿Qué dice? No encuentro Chocapic Ostras No tenemos Chocapic Vamos a pillarlo Lo Chocapic ¿Y qué otro Producto Se ha vaciado? No se Que otro Producto Se me Se me Ha vaciado Ahora No lo puedo mirar A ver Que producto Falta ahí Hasta que no me digan No he encontrado esto No lo sé No lo sé Es muy caro Para mí Bueno Vale Eh 16 20 La crema Bueno Ahora ya no voy a poder Hacer el pedido Ah bueno Espérate Voy a cerrar Cerramos Y listo Y listo Por hoy La verdad Casi una hora De gameplay Hemos avanzado Muchísimo Ahora vamos a hacer Una compra Bueno En el próximo episodio Porque ya no me va a dar tiempo Esto Y 90 Ahí está Ahí está bien Y esto está bien Habéis visto Que dinero Tenemos Pero porque Evoluciona tan rápido El juego Vamos a poner Lo que nos falte Va Nos faltaba uno Porque ha evolucionado Tan rápido El juego No lo sé Ha pasado De no tener Nada de dinero Como estaba Que no tenía Nada Nada de dinero A tener Todo este dinero Vamos a poner Queso aquí arriba Mismo Va a hacer una caja Nada más Esto La harina Todavía tiene dos De esta Si Vale Y Lo choca Pique esto Y esto Joder También me queda una Pues Pues nada Vamos a poner esto aquí Es que lo malo Es que por ahí Tienen que pasar Para ir a coger cosas Y me parece Feo que esté Eso ahí en medio La verdad Que las cajas Cuando las quiero colocar Eso No se colocan Directamente así Vale Pues Deberíamos De hacer un pedido Vale Vamos a pasar el día Vamos a ver El beneficio de hoy Cliente Satisfecho 21 Productos No he encontrado Solo dos Está bien Considerado Caro 6 Solo he visto Que se han quejado De los huevos Y no sé De que más La verdad Coste de abastecimiento Menos 500 Alquiler 35 Factura 6 Que es la luz Seguramente Y un beneficio total De 152 Saldo 500 Y pico Pero porque tenemos Tanto saldo Si los ingresos Ha sido esto Y yo he gastado Esto No lo sé Los espaguetis La sal Espaguetis Sal Esto ha subido De precio Lo podemos poner En 3 Los espaguetis También Han subido De precio 7 Vamos a ponerle 7 De 70 Y que más Ha subido De precio Que no me he dado cuenta Pero bueno La harina La harina Ha subido De precio 485 Está bien Me podría poner Algo más 20 Ahí está Y que más Ha subido De precio Había otra cosa El espagueti La sal La harina Y el agua El agua Ha subido Un poco más Vale Lo ponemos En 20 Ya está Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí La verdad Que está chulísimo El juego Me está encantando En el próximo episodio Vamos a hacer una compra Bien grande Compraremos Una estantería más Voy a pillar Una estantería más Y ponerla aquí Y Una nevera grande Es que nevera grande ¿Para qué? A ver Un segundo Podríamos comprar Alguna licencia También Esto lo podemos pagar Y esto también Licencia También podemos Comprar alguna No No se puede Nivel 9 de tienda Vale Todavía no podemos Comprar licencia De productos Pero bueno Podemos comprar Una expansión Uff Que va Una expansión Sería demasiado No no Compraríamos Compraríamos A ver Un segundo Banco Ah mira Se puede pedir Bueno ya lo vimos En el primer episodio Pero vale No vamos a pedir Préstamos Es que esto vale Si le di a esto Y a esto Son 575 Que va Que va O me pido O me pillo Un estante Que sería lo suyo La nevera Tenemos pocos productos De nevera Con una nevera Tenemos suficiente Con cada de estos Tenemos suficiente No quiero una nevera Más grande ¿Para qué? ¿Sabéis? Mira Encima tengo Hasta un producto Repetido en nevera Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Dejarme cualquier consejito Se agradece Un like Un comentario Cualquier cosita De verdad que se agradece Si os suscribís Le activéis la campanita Y todo eso Que es totalmente gratuito Así que el canal Siga creciendo Y yo pueda seguir trayendo Pues jueguitos así Y la verdad es que Encantado con el juego La verdad me está gustando muchísimo Estoy super viciado Y nada más Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao